Por cuestiones del INE no podemos nosotros mencionar si tenemos unas aspiraciones porque son actos anticipados de campaña, pero tú has visto que hemos estado muy activos en el municipio de Guadalajara y por supuesto hemos estado trabajando también en el municipio de Zapopan. Tenemos un gran contacto con los 125 municipios, hemos hablado con todos los actores políticos del Estado, pero sobre todo hemos estado concentrados tanto en Zapopan y en Guadalajara por la cantidad de votos que representa y la importancia que tiene para el 21. Lo que les podemos reconocer es que vienen de un movimiento ciudadano y naranjo, omiso, opaco, sometido a las decisiones del gobernador y que ellos saben a lo que están enfrentando, ya que ellos, quien decide todas las políticas, no solamente públicas, sino todas las estrategias sociales y los programas, vienen directamente de Casa Jalisco. Es una marca del movimiento nananana, endeudar, elevar, hacer grandes negocios a través de la construcción y la verdad, los jaliscienses y los zapopanos, ya tenemos muy claro que a lo que vinieron juegan a saquear, a endeudar y a llenar sus bolsillos de dinero. Les importa un carajo lo que pensemos los ciudadanos y la sociedad en Jalisco. Sí, que ha sido uno de los gobernantes que más rápido ha salido del ánimo y el cariño de los jaliscienses, que en menos de 18 meses dilapidó un capital político de una manera absurda. Es algo que creo que nadie ha tenido ese récord en muchos años. Y por otro lado, la capacidad que tiene para endeudar el Estado. Yo creo que si él se alarmó por los 4.300 millones de pesos que en algún momento pidió Aristóteles, ¿cómo deberíamos de estar los jaliscienses con los 17 mil millones que lleva en menos de 18 meses? Entonces, tiene dos grandes récords. La capacidad que demostró para salirse del ánimo de los jaliscienses y la forma de endeudar tan rápido el Estado, no solamente a los jaliscienses, sino a las generaciones que ni siquiera han sido fecundadas, que todavía no nacen. Terminar de pagar este préstamo en 35 años es algo verdaderamente grave. Por supuesto. O sea, si alguien ha aprendido de política y tiene una gran altura de miras, han sido los jaliscienses. No le van a perdonar por ningún motivo a este movimiento ciudadano la muerte de Giovanni y mucho menos el endeudamiento y mucho menos la omisión del presidente municipal y lo gris del presidente municipal de Guadalajara o el endeudamiento de un edificio administrativo que ya se les fue a tres tantos en Zapopan. Y podemos hablar de cada uno de los municipios y esa es la gran característica que tienen. Alejados de la sociedad, alejados de la gente que los llevó al poder, completamente elevando lo que es el pago del agua y de los prediales sin enfrentar la delincuencia, sin alumbrado. O sea, verdaderamente lo más básico que requiere un ciudadano en la zona metropolitana no lo tiene. No hay banquetas dignas, no hay alumbrado, no hay poda, no hay recolección de basura, no hay parques en donde los jóvenes puedan correr una pelota sin ser violentados. Las calles y la infraestructura está hecha pedazos y ellos con los dineros en las bolsas que se les derrama porque todos los que yo conozco de Movimiento Ciudadano se han hecho millonarios. Nosotros creemos que vamos a poder ganar todo lo que es la zona metropolitana, algunos municipios de Los Altos, otros del distrito número uno que es para acá, para Tequila, y por supuesto Vallarta y el distrito 5. Vamos a tener mayoría en la cámara. Bueno, son 20 distritos. Yo creo que nosotros pudiéramos tener alrededor de 12 distritos. Esto nos va a permitir hacer una mejor política pública, una revisión más exhaustiva de las cuentas y poder darle freno a ese tipo de políticas que no vienen a favorecer o que no vienen a ser aprobadas en la lógica del bienestar de los jaliscienses. En el aspecto federal yo creo que sí vamos a tener la fortuna de poder mandar entre 16 y 17 diputados federales. No, no, no creo. Yo creo que es legítimo el poderse manifestar. No les veo esencia, no les veo las ganas, no les veo que estén convencidos. Veo que quieren hacer algo mediático, que quieren desequilibrar el gobierno porque ya no siguen las mismas prácticas. Un movimiento de dar vergüenza más que de dar miedo. ¿Y él está con nosotros? ¿Él opinó de nosotros? Sí. Su declaración no la sabía, pero bueno, es respetable, ¿no? Yo creo que es respetable como cualquier otro ciudadano. Pues él tendrá su razón porque lo dice. Yo lo respeto. Gracias.